¿Qué tal amigos ganaderos y otras personas amantes de la ganadería, agricultura y todo lo relacionado con el campo? Aquí estamos desde El Salvador, desde un rinconcito chiquitito del Salvador, no sé cuántos conocerán, estoy desde San José de la Fuente, si no digo el departamento, ¿lo ubican dónde es San José de la Fuente? Les digo que es el departamento de la Unión, desde ahí estamos, sí, 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 el oriente del país y super al oriente, el último departamento en el oriente ya, fronterizos con el Golfo de Fonseca, con Nicaragua un poquito más allá y por supuesto con la zona sur de Honduras, ahí por el Amatillo, ¿verdad? Así es que a todos ustedes que nos ven, a ver de quién, a ver de quién quedamos más cerquita, ¿verdad? Muy bien, pues ¿qué les podemos decir? A todos ustedes que les gusta la ganadería, ustedes que han sabido manejar, disfrutar de estos animales, el ganado, las vacas que son bien domesticables, es cierto, hay algunas que salen a risca, pero ahí estamos, como seres humanos hemos aprendido a manejarlos y a usarlos para aprovecharlos, hay muchos fines, bebés, la industria láctea, por ejemplo, se debe mucho, mucho, mucho a la ganadería, ustedes dicen, pues no, yo mi leche yo la saco de la refri ahí, de la botellita, pues sí, 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 hasta esa leche tiene su origen en la ganadería, y la leche en polvo, pues también han visto muchas, muchos botes de leche en polvo con una imagen de una vaca, y sobre todo de la Holstein, verdad, y muchas otras ramas que tiene la ganadería, y lo que es la carne, en fin, incluso hasta para fines de diversión, algunos han sabido usar y domesticar el ganado, así es que nos hemos adentrado mucho en este mundo, y nos ha gustado, por supuesto, convivir con todos ustedes, no, no me estoy despidiendo, solamente estoy aprovechando, hay un momento para poder hablar de cosas que generalmente no hemos podido, porque a veces hacemos un vídeo mostrando, claro, yo sé que eso es lo que ustedes esperan, de hecho, aún, aún viendo este vídeo, que no es precisamente mostrando alguna ganadería bien específica, si, están viendo imágenes ahí, pero siempre hay disponibles ganado, ustedes nos llaman y nos dicen, mira, yo quiero tal, tal vaca, tal toro, tal becerro, y ahí siempre nosotros les vamos a decir y los vamos a contactar con la ganadería que tenga lo que ustedes necesiten, y por supuesto, esto, por supuesto, también quisiéramos, y por favor, ahí en los comentarios, díganos si también le gustaría que así como sacamos mucho de vacas, no sé cómo están y cuánto demanda puede tener los que desean cabras, o chivos, como les dicen en México, verdad, aquí decimos cabras, o pueden ser las ovejas, si ya nos han llamado preguntándonos por eso, por peliway, por ejemplo, pero queremos saber qué tantos hay interesados en este tipo de animales también, eso nos gustaría saber en lo que es las cabras, u otro rubro, como son los cerdos, también tenemos algunos vídeos donde hemos sacado lo de la venta de cerdos, cerdos de granja, cerdos chelitos, hay un nombre, ahorita no lo recuerdo del nombre de los cerdos, pero qué tanta demanda tendría, apoyarían ustedes vídeos así también o qué hay de las aves, en este caso gallos y gallinas, pollitos, huevos y todo lo que tiene que ver con eso solamente es una pregunta, una consulta, porque sé que la mayoría me apoya lo que es la ganadería, las vacas específicamente, la pregunta se las hago porque fíjense que, y ustedes me dicen, qué piensan, qué sucede, tenemos mucho apoyo en los vídeos que son de vacas, el ganado, sé que les gusta bastante, pero por ahí de vez en cuando hemos subido de algunos pollitos, pero hemos visto ahí que no mucho, verdad, entonces yo pienso, puedo estar equivocado que quizás no hay muchas personas interesadas en esto también a veces hemos sacado de cerdos y tampoco hemos visto que que lo miren muchos, porque fíjense que aquí, y si ustedes ven los vídeos aparece cuánta gente los miran y si ustedes van comparando vídeos así que son de vacas, de toros, de becerros, de novillas se ven bastante, pero de repente de estos otros no, porque fíjense que hay personas que nos han hablado de que podemos ir a mostrar los que trabajan en lo que es la apicultura los que tienen granjas de abejas y otros, por ejemplo, de peces también hay granja de peces nos gustaría mostrarlos, pero ustedes nos dirán ahí en los comentarios si les interesa o incluso otros rubros del campo como son el cultivo ahí arando la tierra o cuando ya están saliendo las cosechas cuando la gente está preparando sus atolitos sus tamales y otras cosas que hacen derivados del elote, verdad hay tortas de elote riguas en fin, muchas cosas y a veces la gente hace cosas sus fresquitos sus aguas frescas como dicen en México un refresco ahí de horchata de tamarindo o cuando se hacen los productos lácteos de manera artesanal o de manera industrial entonces hay muchas cosas que tenemos en proyecto pero a este punto a este punto amigos tanto Cristian como mi persona pues ya ya no nos sentimos los dueños absolutos claro somos los que grabamos y subimos pero en realidad ustedes son los que nos ayudan y nos dicen y nos van orientando también según vamos viendo el ritmo de vistas que es lo que les agrada entonces por ahí nos vamos a ir moviendo así es que me gustaría que en este video en particular ahí ustedes en los comentarios nos hagan ver que les gustaría no estamos diciendo que ya no queremos grabar vacas al contrario nos encanta este mundo que aún tenemos que seguir explorando y explorando aún más y conociendo más amigos más ganaderías más lugares qué bonito haber andado por todos lados Zapotitán Xuchitoto Sensuntepeque Apastepeque qué más ahí Usulután conocer algunos Tiangues aquí mismo en la Unión wow o sea gracias a esto hemos podido conocer y muchas personas ahí con conocer su forma de ser todo eso y cuánto hemos interactuado con algunos que nos han llamado pedimos perdón a los que hemos decepcionado quizás en su momento solo somos Cristian y yo y no nos damos abasto a veces a todo lo que nos gustaría con algunos estoy seguro que hemos quedado muy mal pero no es mala intención sino que a veces con los que he podido platicar les digo ahí esténnos acordando de lo que quieren porque somos muy cabezotas verdad olvidadizos ahí esténnos recordando eso no nos va a molestar nunca sobre todo si nos dejan mensajes vía whatsapp y estamos queriendo siempre mantener ahí también el facebook que así se llama el salvador en el campo para que también por ahí podamos interactuar ahí ponemos algún material la parte fuerte siempre es aquí en youtube donde ustedes nos han conocido y por supuesto ahora que por cierto otra cosa que queremos decirles vamos a hacer arreglos estamos pendientes con ir a conocer también algunas ganaderías de honduras porque si hemos quedado pendientes con eso todavía a otros lugares todavía méxico no nos da está la ilusión pero bueno vamos a ver si un día se da pero por lo menos aquí a honduras la zona sur podremos llegar ahí no habría problema esperamos poderlo hacer dentro de poco nicaragua está en nuestra agenda guatemala hablando de los países que tenemos más vecinos y en el salvador a donde no hayamos llegado todavía quizá la zona occidental visitarla más la zona norte del país chalatenango nueva concepción esos lugares verdad así es que ahí les dejo la inquietud y ojalá sigamos acá somos su canal el salvador en el campo siempre a sus órdenes amigos y ahí estamos pendientes para los que ustedes gusten y manden ojalá y ojalá y ojalá y y y y ¡Gracias!